Giovanni Battista Moroni, el sastre. Moroni se cuenta entre los retratistas más destacados de la pintura lombarda del siglo XVI. Durante mucho tiempo le fue negado el debido reconocimiento porque algunos de sus mejores retratos se atribuyeron a Tiziano. Su maestro fue Moreto da Brescia, asimismo un retratista de mucho talento. No se ha podido probar que Moroni visitara Venecia. Sin embargo, su obra delata que estaba familiarizado con la pintura de dicha ciudad. El retrato de Moroni muestra a un sastre. El ropaje no corresponde ni al de un artista ni al de un aristócrata, sino a la clase media. Es decir, que un comerciante en paños no puede ser excluido de ésta. Al parecer se trata de un caso precoz de retrato profesional. Pocos retratos anteriores pueden clasificarse como tales. Moroni fue un pionero en este campo. Ya antes, hacia 1552-1553, había representado al escultor Alexandro Vitoria con su indumentaria de trabajo y el antebrazo desnudo. No ocultó de ninguna manera que este artista ha de arremangarse para trabajar. Los retratos de Moroni resultan convincentes por su hábito de autenticidad. El artista muestra un sorprendente naturalismo que animó a muchos intérpretes a considerar este lienzo como una escena de la vida diaria e incluso a compararla con obras del siglo XIX. Sin embargo, los criterios de naturalismo o realismo de la modernidad no se pueden aplicar a épocas anteriores. No obstante, llama realmente la atención que a mediados del siglo XVI pudieran hacerse retratos de profesiones de las clases medias. Un indicio de la aparición de este nuevo género lo ofrece la carta del literato Pietro Aretino de 1554, en la que se quejaba de que hubiera incluso gente como sastres que se inmortalizaban en retratos. Con todo, el sastre de Moroni debió de tener un puesto especial, pues su cinturón presenta un dispositivo para colgar una espada, lo cual significaba claramente un privilegio. Quizá el representado fuera el presidente del gremio. En cualquier caso resulta inusual el argumento como tal, pues no se presentan atributos de un cargo especial, sino un oficio manual. La actividad se ennoblece con la calidad pictórica, que sería digna de una persona de estatus social elevado. Precisamente esto es lo nuevo. La representación de personas en una actividad propia de su profesión ha de considerarse, en un caso de estas características, como simulación de una escena realista de la vida diaria. Ahora bien, las escenas de la vida diaria se comenzaron a convertir en tema digno de la pintura justo en estos decenios. El norte de Italia está considerado como la región en que se desarrolló la temprana pintura de género, donde también se consideraron dignas de ser representadas las personas de bajo estrato social. Sobre todo, a Aníbal e Carracci se deben ejemplos pioneros. Hacia 1580 retrató a campesinos y personas sencillas. Poco más tarde, hacia 1600, Caravaggio, quien también procedía de esta región, se inspiró en estos ejemplos. Con sus retratos, Moroni puede ser considerado un precursor.